Estas son las noticias de colección del día. FNX acaba de confirmar la producción de una impresionante figura escala 1 sobre 7 de Echidna, popular personaje de Re Zero, Kara Hajimeru y Sekai Seikatsu. Esta figura tendría una altura de 25 centímetros y costaría alrededor de 200 dólares. Si eres un fan de esta franquicia, considerando el trabajo y detalle en esta figura, vale totalmente la pena. Este saldría para octubre de 2023 y puedes encontrar la reserva en diversas tiendas online.